¡Derecho a la educación! ¡No somos porros! ¡Somos estudiantes! ¡Derecho a la educación! ¡No somos porros! ¡Somos estudiantes! ¡Derecho a la educación! Estudiantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca fueron desalojados esta mañana de Ciudad Universitaria entre disparos de arma de fuego y pedradas. Los jóvenes relataron que alrededor de las 6.30 de la mañana, un grupo de presuntos estudiantes de la Facultad de Derecho llegó a las puertas de la máxima casa de estudios. En este punto, ingresaron a empujones a la universidad. Mientras entraban, aventaron piedras y se escucharon las detonaciones de arma de fuego, lo que dispersó a los estudiantes. Ante esta situación, hicieron presencia elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales reportaron la presencia de cinco castillos en la zona, los cuales recogieron para hacer los exámenes pertinentes. Maribel López Pérez, directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. ¿Cuál es la situación que se presenta en ese momento? Esta situación empieza el día martes, el martes pasado, cuando la base estudiantil de la comunidad de la Facultad de Enfermería decide prácticamente, ante una situación de hostigamiento, incluso de represión en contra del derecho fundamental, que es la inscripción a los 377 alumnos de la Facultad de Enfermería, una situación añeja que ya venía desde el mes de octubre, decide tomar las instalaciones de CEU para poder ejercer presión y para poder ventilar esta situación que se vive en el campus universitario, poder sacar la información al exterior. El día de ayer se intensificaron las amenazas de desalojo por parte de grupos porriles del licenciado, del rector prácticamente de la familia Martínez Elmes, del licenciado Eduardo Martínez Elmes. Incluso el día de ayer se nos une con alumnos de la comunidad de Facultad de Enfermería, les dice que si no se devuelven las instalaciones, van a hacer uso de los estudiantes de derecho, etc. Y es así como el día de hoy, a las seis y media de la mañana, tenemos la intromisión de estos sujetos, incluso entran con lujo de violencia, apedradas, incluso insultan a los alumnos, recuperan algunos de los accesos que tenemos tomados y es la situación que se vive hasta el momento. Profesora, ¿hubo disparos? Sí, sí hubo disparos al aire. ¿Cuántos disparos hubo y de quién hubo disparos? Por el lado de la Facultad de Enfermería, que entre enfermería y odontología prácticamente fueron cinco disparos. Si nos llega a suceder algo, responsabilizo al licenciado Eduardo Martínez Ernest y a su padre, el señor Abraham Martínez a la vez, de la violencia que pudiéramos ser sujetos el día de hoy. El CIRRE de Ciudad Universitaria ha dejado sin clases a más de 25 mil estudiantes durante una semana. Los estudiantes de enfermería han recorrido a diversas protestas desde noviembre pasado, cuando se anuló la elección de director de esa facultad. Los alumnos exigen, además del reconocimiento de Maribel Pérez López como directora, el reconocimiento a sus estudios, la inscripción de 377 alumnos de nuevo ingreso y la reinscripción a los semestres 2013-2014 y 2014-2015, la regularización del sistema interinstitucional de control escolar, así como respeto a las calificaciones que tienen registradas en un cartex certificado y validado por el Consejo Técnico. La policía estatal aún resguarda la zona ante amenazas de otro posible desalojo. Para La Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.